...contar una historia realmente increíble a esta hora de la mañana. ¿Cómo qué? Lo acusaron de abusar de su propia hija. ¡Uy! Estuvo detenido, pero fue declarado finalmente absoluta y totalmente inocente. Su hija actualmente fue internada en un hogar de menores, en la ciudad de Limache. Y resulta que su padre intenta sacarla de ese lugar. Hace cuatro años que está justamente luchando. Fuimos a su casa. Lo acompañamos. Intentamos seguir justamente esta travesía. Y OverMadrid nos preparó el siguiente informe en la mañana. Lo único que quiero es estar con mi hija. Lo único que pido yo. Yo no pido una indemnización por todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. Yo lo único que quiero es estar con mi hija. Lo acusaron de violar a su propia hija. Estuvo detenido, pero fue declarado completamente inocente. Hoy este padre lucha por sacar a su hija del hogar de menores en que se encuentra internada desde hace cuatro años. Vamos al registro civil a sacar el papel de antecedentes para que vean que yo no tengo no tengo mis papeles manchados. No soy un abusador. Es la historia de este padre que jura inocencia y que no entiende por qué su hija no puede salir de este hogar. Hola, buenas tardes. Mira, somos del programa La Mañana. Nos gustaría conversar con algún encargado de acá. La Mañana, sí. ¿De qué canal de escuché? Somos de Televisión. Llegamos a la ciudad de San Felipe para conocer un caso que impacta. El 26 de abril de 2012, esta niña, que en ese entonces tenía nueve años, presenta dolores abdominales. De inmediato su mamá la lleva al hospital San Camilo de esa ciudad del Valle de Aconcagua. Minutos después llega Pablo, su papá. Le dije a mi señora que la llevara porque había amanecido con un dolor abdominal la niña. Entonces la llevó al hospital San Camilo para que hicieran los exámenes más exactos. Y ahí le detectaron una enfermedad verenia a la niña. Lo cual está casi todo el día en el hospital mi señora con ella. Lo que parecía un control de rutina terminaba con un diagnóstico impensado. Cuando llego del trabajo como a las cinco, me llama y yo bajo al tiro al hospital. Y ahí me dijo mi señora que una doctora le haya dicho que a la niña la hayan abusado. Sexualmente la hayan abusado. Lo cual llegó carabinero, le hicieron la entrevista a la niña. Entrevistaron a la doctora, la doctora insistió que la niña estaba abusada. De un minuto a otro su vida dio un vuelco radical. Fue detenido y acusado en ese momento nada menos que de violar a su hija. Nueve días más tarde el caso daba un nuevo giro. Pablo quedaba en libertad. Llegó la PDI, la PDI lo llevó al cuartel y ahí me informaron que yo estaba detenido, que yo había abusado de la niña. En ese momento, ¿qué prueba le dan a usted? La prueba que dio al hospital no va. La niña tenía una enfermedad verenérea por abuso sexual. Entonces ahí a mí me detuvieron. Yo estuve detenido toda la noche y al día siguiente pasé a control de detención. Que estuve nueve días detenido acá en la cárcel de San Feliz. Lo cual al noveno día me sacan de nuevo a fiscalía para hacer una nueva audiencia. Lo cual me dejaron en libertad porque la niña no estaba abusada. No tenía ni un abuso sexual, digamos. ¿Cómo fueron esos nueve días? Para mí fue un calvario. Porque uno nunca piensa estar en una cárcel, menos con reos que son asesinos y drogadictos. Entonces fue un calvario. Lo único que yo quería era salir de ahí o decía yo, o llego hasta aquí y dejo a mi señora con mi hijo nomás para que ellos sigan viviendo. Pero la pensé y dije, no, yo no puedo dejar a mi familia sola. No puedo llegar y hacer algo contra mi vida. No había existido violación según constataron en el servicio médico legal. Ocho meses después se confirmaba su inocencia, tal como lo muestra este certificado. La doctora insistía, cuando ese día insistió, insistió que estaba abusada a la niña. Lo cual se llevó a Santiago, al servicio médico legal de Santiago a hacerle los exámenes. Y ahí dijeron que la niña no tenía ni un abuso sexual. Desde que fue acusado de violación, su hija fue internada en el hogar San Patricio Refugio de Cristo de Limache. Pablo perdía así todo contacto con su pequeña. Pero cuando sale y se da cuenta que su hija no está, ¿qué explicación le dan? Que a la niña la hayan trasladado a un hogar de menores hasta que durara la investigación que me ha puesto la fiscalía. Y han sido 75 días, pero yo alcancé a estar 9 días. Y de ahí, de esos 9 días, he luchado para recuperar a mi hija. Le dicen, ella está en el hogar de menores. ¿Usted va al hogar de menores? No, no pude ir porque me prohibieron acercarme a ella. Me hicieron una medida de protección contra ella. No podía acercarme a ella. Y claro, porque el hogar interpuso un recurso para que Pablo no pudiera acercarse a su hija, han pasado más de 4 años en los que este papá no ha podido ver a la niña. Él dice no tener explicaciones al respecto. En el hogar insisten que la niña está abusada, insisten que yo soy un peligro para ella. Entonces por eso el hogar no la quiere entregar. Es el hogar el que la quiere entregar. No los tribunales, porque los tribunales están de acuerdo a los informes que manda el hogar en San Patricio. ¿Cómo han sido estos más de 3 años sin poder ver a su hija? Ha sido un calvario para mí. Por fuera me noto fuerte, pero por dentro estoy angustiado porque no la puedo ver. Lo único que quiero es arrasarla y no soltarla más. Para Edita, Figueroa, la madre Pablo y toda su familia han sido 4 años de sufrimiento. Dicen no entender por qué el hogar retiene a su nieta. Con mucha pena, dolor, impotencia, ya que hace muchos años que no la pudimos ver. Es precisamente ese dolor el que tiene a toda su familia en medio de un manto de dudas. Edita dice creer en su hijo ciegamente. Yo pienso que, no sé, malentendido. Culpan a Pablo por algo que no es. Para mí es inocente para toda la familia. Un excelente padre, un excelente hijo, un excelente marido, primo. Él está inculpando de algo que él no hizo. Junto a Pablo fuimos al registro civil de la ciudad de San Felipe con un objetivo claro. Vamos al registro civil a sacar el papel de antecedentes para que vean que yo no tengo mis papeles manchados. No soy un abusador. Pedimos su certificado de antecedentes donde no aparece ningún delito. Sus papeles están completamente limpios. Ante la justicia, él es inocente. Claramente usted tiene sus papeles limpios. Sí, limpios. Totalmente limpios. Eso es lo que yo quería demostrarle a la gente para que vea que yo no soy un abusador. Mis papeles salen limpios porque me discriminan tanto con mi hija. No me entregan a mi hija. Eso es lo que quiero demostrar. Mostrar mi inocencia, mostrando un papel y mostrando mi inocencia personalmente. Me gustaría que fueran al hogar con el papel para que ellos verifiquen que yo no tengo ni un antecedente como abusador. Para intentar aclarar este caso y todo lo que se ha dicho al respecto, ahora la ruta nos lleva hasta los tribunales de familia de esta misma ciudad. Nos entregaron un número de teléfono, pero no respondieron nuestros llamados. Con el afán de saber ahora la versión del hogar para menores San Patricio Refugio de Cristo, donde se encuentra la hija de Pablo, nos trasladamos desde los Andes hasta sus dependencias en la localidad de Limache. La idea es recoger mayores antecedentes sobre las razones que hacen que la niña siga en el hogar y por qué se le niega todo contacto con Pablo, su padre. Hola, buenas tardes. Mira, somos del programa La Mañana. Nos gustaría conversar con algún encargado acá. En La Mañana, sí. ¿De qué canal? Disculpe. Somos de Televisión. Y ya, ¿dónde lo vamos a pasar? Fuera de cámara, su directora nos señaló que no puede referirse a este caso, aunque nos indicó que es un caso de alta complejidad que está en manos de la justicia y que el rol del hogar es proteger a la niña frente a una nueva vulneración de derechos. Asimismo, que ellos deben acatar las órdenes que emanan del Tribunal de Familia. Hoy la convicción en esta familia es hacer justicia y poder reencontrarse con su regalona. Yo me siento enrabiado. Yo lo único que quiero es estar con mi hija. Lo único que pido yo, yo no pido una indemnización por todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido. Yo lo único que quiero es estar con mi hija, porque lo pedimos toda su infancia, ella de los nueve años que está recluida en ese hogar. Y claro, porque además este hombre asegura que legalmente no se quedará de brazos cruzados. Yo, si Dios quiere, me entregan a mi hija, yo voy a... Quiero seguir una demanda contra el Estado, porque el Estado al final me está como vulnerando, digamos, el derecho de detener a mi hija, de detener a mi hija, digamos. ¿Qué llamamos a la justicia? Que por favor investiguen bien, que le entreguen la niña, él no es culpable. Nos contactamos con el Senado Medio del Paraíso. ¿Por qué este hombre no puede ver a su hija si fue declarado inocente por la justicia, por abuso? Las respuestas a la vuelta de una pequeña...